Ves que no todo es cariño, que no alcanza a tu hogar ¡Sean bienvenidos a los cuarenta años de poderes, el valor! ¡Somos posesión y tenencia! Hoy me quedé sin mentiras, ya la mente me botina, como hay antidepresivos No te escucho a mis oídos, en la camisa de fuerza, esconda cuchillos y tijeras Y he traído el clínico, con la mamá de un lado ¡No, no, no! Me hago bailando con tu cuerpo en secretado, y por lo demás, ya no me siento amando Y me quedé sin mentiras, ya la mente me botina, como hay antidepresivos No te escucho a mis oídos No te escucho a mis oídos, en la camisa de fuerza, y por lo demás, ya no me siento amando Y eso es posesión y tenencia, expresarte no es delincuencia Y eso es posesión y tenencia, expresarte no es delincuencia Pánico, 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 en la población Pánico, pánico, no sean del mundo Pánico, pánico, en la televisión Pánico, pánico Pánico, 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 en la televisión ¡Pánico, pánico, pánico! Mesa alguna enfermedad Le chas la culpa un animal Y le vos metes medicinas ¡Asetónico y aspirina! ¡Pánico, pánico! ¡Pánico! ¡Pánico, pánico! ¡Pánico, pánico! ¡Pánico, pánico, pánico! ¡Pánico, pánico, pánico! Esto es posesión e intonencia Y expresarte no es de delincuencia Esto es posesión e intonencia Y expresarte no es de delincuencia ¡Pánico! 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 Esto es posesión e intonencia Y expresarte no es de delincuencia Muchas gracias por invitarme Este concierto se está transmitiendo en vivo En la plataforma de Facebook A través de la tertulia SV Y es que amarte Por si no quieren ver los que no vinieron ¡Pánico! Se le ha olvidado el Zadlitz Ahí vamos Vamos pues Se le ha olvidado el Zadlitz 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 Ya no 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 lo quiero 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 No pierdo mi estilo en Bougie Meticalo Strip Meticalo Strip Un goli Un puto oli Un tristifli Un, dos, tres El viki es normal, el noli o el sweet No importa como sea, lo que importa es el vacío Patina o muere, patina o muere, patina o muere Esa es la ley Patina o muere, patina o muere, patina o muere Lo mejor tatuaje es mi piel El que to' tejado, te amo, es que Bueno, un tatuaje es mi piel El que to' tejado, te amo, es que Patina o muere, patina o muere, patina o muere Esa es la ley Patina o muere, patina o muere, patina o muere Patina o muere, patina o muere Yeah Yeah Eh, saludos a la banda de Sonso Saludos a los Fuck Deck Saludos a los PSW, cabrones Un saludo para el gato que viene del hilo vasco El hibopote Eh, un saludo para el profe Vamos con la de Sonso Vamos a bailar los Fuck Deck ują Un saludo para el Profe Un saludo para el actor Un saludo para el gobierno ¿Qué pasó? Ladrón uniformado te paga el Estado Que no te das cuenta que vos sos el esclavo Protegiendo siempre a los que tiene más Golpeando y distrajando a nuestra pobre sociedad, ¡no! ¡Ay, bien! ¡Nosotros ya tenemos ninguna diferencia! Somos un uniforme que nos pone la etiqueta Vamos a protestar por nuestra libertad Todos somos iguales, arriba la unidad, ¡yeah! ¡Jueguen! ¡Rata está ahí! Pues allá mi diferencia, dándote más conciencia Que no te decribien, que no sos una pereza Y vamos a luchar por nuestra libertad Hermano, date cuenta que unidos somos más Porque la unión es la fuerza Y por eso seguimos vivos ¡Cuarenta años te pongo! ¡Uno, dos, tres! Nosotros no tenemos ninguna diferencia Somos un uniforme que nos pone la etiqueta Vamos a protestar por nuestra libertad Todos somos iguales, arriba la unidad, ¡yeah! ¡Nosotros ya tenemos ninguna diferencia! ¡Pues allá mi diferencia, dándote más conciencia Que no te decribien, que no sos una mierda Y vamos a luchar por nuestra libertad Todos somos iguales, arriba la unidad ¡Nosotros ya tenemos ninguna diferencia! ¡Nosotros ya tenemos mucha diferencia! ¡Wantos! Veo los ojos de mi pueblo Llenos de disección Veo los ojos de mi pueblo Y solo hay angusti y dolor Señor Presidente quiero saber Porque dice siempre que todo está bien Con sus asesores dentro de la mentira Mientras mi pueblo se queda sin comida Hasta allá Hasta allá Señor Presidente quiero saber Porque hay muchos niños que no pueden leer Mientras mi pueblo se parece sin medicina No le da más presupuesto a la policía Hasta allá Hasta allá Señor Presidente dígame usted Porque cada vez veo menos árboles Viene la industria contaminada y contamina Hacemos carreteras y explotas a las nivas Ya Basta ya 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 basta de mentir Ya basta de engañar Ya basta de esta mierda Porque el mundo va a explotar Ya basta de talar Y de contaminar Ya basta porque el pueblo se va a rebelar Y hay niños muriendo de hambre Vuelos muriendo de sed Hacianos que no tienen techo Dime políticos que van a ser Ya Basta ya 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 No vale la cabeza porque no hay naturaleza No vale la tristeza porque hay tanta pobreza No vale la cabeza porque no hay naturaleza No vale la tristeza porque hay tanta pobreza Vamos a dar una finalita ahí Muchas gracias Un celular se cayó Con una onda a medida que sean así Un celular Póngase una mano en el correo Ahí lo vamos a dar nosotros El que lo vaya a pedir ¿De qué es ese celular? Yo no sé Este quiero ver Es un HTC Un THC Un THC Aquí va a estar este celular Lo voy a dejar en la barra Y ahí lo van a pedir Me llega que sean así Gracias Armando Buena onda Ey En un par de fines vamos a ir a votar Supuestamente Y yo no sé ustedes Pero Yo me acuerdo que antes y después La historia se repite Si no la conocemos Entonces yo no le puedo decir Simón Este otro No vale verga Lo que sí le puedo decir Que le ponga mente Le ponga cara de chumpe Porque es vergón Joder con todo Y esperamos seguir jodiendo Si esperamos seguir jodiendo Con todo El resto del año Y de la life Lo que quede Así que Que sean 45 50 años De punk rock 50 años de punk rock Y el Chely Siempre va a venir tarde El hijo de puta Siempre Y nunca pasó la foto El hijo de puta Nunca pasó la foto Vamos con otra y después Porque el color De la sangre Nunca se olvida Los masacrados Nunca fueron vengados Los másacrados Un, dos, tres, dos Antes y después Si no hacemos nada No puede suceder hoy Desde hace mucho tiempo atrás La represión no nos deja protestar Nuestras marchas quieren parar Como la Tegomba no lo van a lograr Antes y después La historia se repite Si no la conoces Antes y después Si no hacemos nada No puede suceder Y a la guitarra Cantillo Vasco Mauricio Cubía No hay perros Ni olvido A los asesinos Y su castigo Los militares Y la policía Todos los escuarios del Estado todavía Antes y después La historia se repite Si no la conocen Si no hacemos nada No puede suceder Poseseado y tenencia Dándote más conciencia Que siga la escena Pon viva Dime pueblo Cuando vas a despertar Cuando tu voz Se va a escuchar Dime pueblo Cuando vas a reaccionar Si no la represión Si no la represión No te va a estar igual Antes y después La historia se repite Si no la conoces Antes y después Si no hacemos nada No puede suceder Antes y después Antes y después Antes y después La historia se repite Si no la ponte Si no te la podes Tanta ¡Hasta y me viene! ¡Ey! No, yo sé. Esperá. Mira, una. Va. Una. Va. Bueno, ya va. ¡Va a ser el festival! ¡Y esta canción se llama siempre y siempre! Dedicada para mi marachito y para todos ustedes que lo quieran. ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Os quiero a todos ustedes en la escena Pong! ¡Siempre y siempre! ¡Con esto nos despedimos! ¡Viva posesión y tenencia! ¡Broncato! ¡Saltando! ¡Broncato! ¡Saltando! ¡Broncato! ¡Saltando! ¡Voy! Quiero expandir mi mente, tengo un ritmo diferente Ten cuidado voy de play, si no bailas es tu fuerte Para que mi sombra tenga compañía Tiene que tener vía, para alegrar tu corazón Y cantar contigo en tu pasión Alfe, que la gente se revele, vamos Es muy fuerte, no importa si expresa Comandante Ocho, que mi voz se haga escuchar Que mi banda, que la luna Que vos estés aquí Para que mi sombra tenga compañía Y deje de dar vía Para alegrar tu corazón Y cantar contigo en esta canción Que mi sombra tenga compañía Y deje de dar vía Para alegrar tu corazón Y llorar como es usted Jueguen, jueguen, jueguen danza ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Esto es fácil! ¡Esto es fácil! ¡Aquí no vengan a buscarte vergue cabrones! ¡Esto todos somos hermanos! ¡Todos somos amigos aquí! ¡Aquí nadie está buscando de vergue cabrones! Si se meten al bolsas, háganle huevo Y el que le puede, cántenlo, cabrones Y el que rolle un bañado, que lo pase ¡Vamos! ¡No sé lo que me ha dado, me puedo hacer nada! Salí de mi casa, ayer era el mediodía Me fui con lucharon a dar de su natirre Me cuento un fuerte trago, no sé lo que pasó Amanecí golpeado, estaban chulos ¡Vamos a morar, laguna mental! ¡No sé lo que hice, no me quiero acordar! ¡Laguna mental! ¡Pertidí, zapato! ¡Pertidí, skate! ¡Hasta creo que perdí a mi mujer! ¡Apanecí golpeado y muy agolorido! ¡No sabía nada de lo que había sucedido! ¡No sé lo que hice, no me quiero acordar! ¡No sé lo que hice, no me puedo acordar! ¡La última pinta, te quité a un par! ¡Me dio un par de vírres y me puse a vomitar! ¡Qué bala arriba! ¡Eh! 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 Como amor a laguna mental ¡No sé lo que hice, no me puedo acordar! ¡No sabía lo que hice, no me puedo acordar! ¡Como amor a laguna mental! ¡Como amor a laguna mental! ¡La peor ventinencia, transportón y con él! ¡Como amor a laguna mental! Como moran, como moran, como moran, laguna mental, la peor mentira es que no vuelvo a tomar. Sonido, gracias Juanjo.